conocido como los hermosos alpes suizos del salvador con temperaturas súper frías las nubes abrazan la montaña se puede ver todo el mar pacífico y la mitad del salvador los churros o sea miren esto está inflado miren hola gente buenos días qué tal estamos nuevamente en sociedad morazán no hace mucho ya estuvimos grabando aquí en sociedad conocimos la cadena de cascadas que está antes de llegar al pueblo de sociedad y también conocimos la cascada del salto una completa belleza es un lugar muy hermoso y en este caso hemos vuelto a sociedad porque queremos conocer las alturas de este hermoso pueblo y es que aquí existen dos montañas muy conocidas una de ellas el indio dormido y la segunda el cerro ocotepeque son aproximadamente las 6 y 10 de la mañana o sea venimos salimos de casa como las tres de la mañana con la intención de llegar hasta arriba hoy es domingo por lo tanto aquí me imagino que entre muy poquito va a empezar a llenarse de gente por todos lados estoy viendo un par de ventas allá al fondo por alcaldía supongo que aquí también se hace lo del comercio como se hace ya en anamorosa el islique uno de los comercios más bonitos que he visto allá en corinto es enorme enorme y entiendo que estando arriba del ocotepeque es posible moverse hacia el cerro el indio dormido vamos a ver si se puede visto un par de vídeos y creo que es posible y exactamente aquel que está allá de fondo mire aquel allá ese es el ocotepeque exactamente es ahí donde vamos a intentar subir hoy ya antes estuve en este cerro fue un viaje de hace un par de años ya creo que dos o tres años por ahí viene con otro creador de contenido con wilson travels y fue brutal recuerdo que a mitad del cerro ya no quería ni caminar ya no podía pero creo que esta vez va a ser un poco más controlado últimamente hemos viajado muchísimo hemos subido montaña hemos estado dentro de agua hemos hecho de todo un poco entonces nos vamos para el cerro ocotepeque vamos un tanto nervioso no lo niego siempre es una gran experiencia ir a lugares como éste a mí como venden la carne miren un puesto y pues a vender está bien temprano y es normal que todo esté cerrado hay negocios tiendas pero en su mayoría todo está cerrado que está muy temprano lo más que son como les dije eso como las hay 46 y media máximo creo que la bajada por aquí fíjense así es doble dirección es doble 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 villa la calle que estamos tomando nos dirige hacia corinto corinto morazán siempre otro lugar maravilloso que tiene un montón de lugares bonitos pero le toca sociedad y yo sé que para donde vamos les va a encantar es una cosa tan hermosa que parece suiza miren este bus creo que este de allá de corinto si corinto dice ahí qué bonito diseño no llevo gps porque creo que todavía me acuerdo dónde estaba el camino donde estaba el desvío en ese entonces cuando venimos un señor nos comentó que en cuatro días iban a empezar a sembrar palitos de pino de ese entonces a este entonces más el clima que es frío aquí puedo decir de que ya están grandes los pinos aquí si no me equivoco es hacia la izquierda si hacia la izquierda cantón la labranza se llama aquí ok ok vamos por la parte de las curvas en serio las curvas que están de sociedad hacia corinto mi respeto en serio mi respeto mire 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 son pero cerradísimas son súper cerradas y aquí se llama cantón el tablón correcto cantón talón miren ese perro nombre se ve más musculoso que dios santo creo que aquí es la tienda donde compramos esa vez y creo que de aquí estamos cerca para el desvío como recomendación para cualquiera que se atreva a hacer este viaje traiga suficiente agua y haga lo que haga intenten no subir a mediodía opa intenten no subir al mediodía y cuidado con los perros intenten subir antes del mediodía por lo menos estar allá a las 10 de la mañana depende como nos vaya en este vídeo vamos a acampar como ustedes saben hace unos días pasó un asunto y pues se me dañó la tienda que tenía pero ya mandé a pedir otra pronto llega vaya por aquí hay una bajada así exactamente si es que ya 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 hace un tiempo estuve aquí hace un tiempo aquí tengan mucho cuidado que a esta hora está pero mojadísimo esto así que asegúrense de traer los frenos buenos vamos a ver vamos 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 recuerdo que el desvío está hacia la derecha hacia la derecha en una curva bastante 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 pronunciada vaya la entrada si no me equivoco es aquí exactamente en esta curva si aquí es miren ve huela como se ve eso esa es para arriba vaya aquí tomen un poco de envión por favor vean bien a los lados dele dele por dios como se ve eso es tremenda subida vámonos agarren que envión y a darle pues miren pues digo que si podemos vamos 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 hay quemones de llantos aquí hay gente que ha patinado ok vamos vamos ya entramos a terracería esa vez que vine dejamos las motos a un costado de una casa me acuerdo y supongo que ha de ser igual no creo que haya cambiado ese aspecto no creo que haya cambiado eso creo que esta es una de las mejores formas de pasar un domingo salir a conocer un lugar bonito siempre 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 bueno ay este camino está largo no lo recuerdo aquí es exactamente aquí es si exactamente aquí es que carajo miren ese perro como gira aquí es el camino miren hay que dejar las motos ahí miren porque ahí es la subida no sé si habrá más abajo otra subida pero al menos la que yo subí en ese entonces era ahí y bien pues entonces dejamos ya aquí las motos y nos vamos en serio miren la nova como si nada miren no le tiene miedo a nada pique aquí empieza el verdadero camino y es todo un reto llegar hasta arriba fíjense la subida empieza aquí miren aquí vamos la hora de la verdad vamos a ver y han hecho un buen camino por aquí han hecho un buen camino porque ah hay un camino entero pero esto es por el turismo que ya está llegando la gente allá pues sí me imagino que de vez en cuando de subir gente para porque es bien bonito o sea es llamativo el lugar anda el teléfono en mano o algo así pique para ver la hora 721 ok estamos empezando a subir entonces a las 721 vamos a ver a qué hora llegamos arriba y al fin salimos un poco al sol miren pero vean esto está bien despejado uh sí 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 todo esto que están viendo aquí todo esto es frijolera miren todo esto es frijol y aquí el frijol se debe pegar pero durísimo aquí ya son las creo que me dijeron que le decían el cañal algo así fíjense qué vista hermoso hermoso lo malo es que está bien doblado y aquí nos podemos dar una idea de todo lo que vamos a caminar allá está el cerro pero esa es una parte no es la parte final a la que vamos a llegar la parte final es allá miren o sea al otro lado de ahí es decir que vamos a sudar bastante ah miren esto estoy seguro que ustedes les conocen el nombre pero no es un nombre un tanto complicado para nosotros los salvadoreños pero sí miren ya empieza a haber zacate miren todo este zacate se ve recubierto ahora por árboles de pino y esto es curioso porque sabes que vine no existía un solo árbol de pino aquí hace cuánto fue que vine entonces quizás hace unos 3 años algo así porque estos pinos están grandes están bastante grandes incluso fíjense yo estaba en una tienda cuando alguien comentó este tema de que iba a sembrar unos arbolitos y quien me comentó ese tema fue el señor de la tienda donde acaban de ver que compramos él me comentó ese tema está genial la subida está bastante te agota o sea aquí te muestra por qué tienes que mejorar las andadas aquí la resistencia es lo que te ponen a prueba ¿qué le parece a usted? ¿cree que está difícil o a qué nivel lo pone usted esta subida? mira que yo lo pongo difícil demasiado pero vale la pena escalarlo porque la vista que hay aquí en los lugares que he ido bueno que más conozco el espíritu de la montaña es el mirador y el éramo y este otro son los únicos 3 que tienen muy buenas vistas para ver el panorama pero me alegro que hayan sembrado pino mucho creo que vamos allá neblina miren ah una nube está pasando ahí miren ahí va la nube miren que cerquita creo que nos van a nos va a abrazar sí sí y así es llegar a la primera parte al primer filo donde se ve definido ambos lados uuuh 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 que vista santo dios es exagerada la vista que hay aquí porque te la mochera un momento pero también es lo mismo santo dios como se mira miren el contraluz de pique mucha niebla hay muchísima sí sí hay gremiosidad infinita está bien frío se siente es por el lado de la nube y eso ahí pique es el indio dormido esa parte de enfrente esa es el indio dormido pero está retiradito pero he visto gente que lo camina fíjese creo que a lo mejor hay sendero allá arriba para bajar ahí o no sé sí yo creo que hay sendero porque he visto algunos videos que la gente va caminando en aquella dirección bueno si nos da el tiempo vamos a ir pero si no es un segundo video y el que quiera animarse ir con nosotros vámosle vámosle qué maravilloso lugar no tiene comparación esto el cerro que se ve allá de fondo ese es el famosísimo y muy querido por sociedad conocido como el indio dormido tiene una figura de un indio por eso el nombre de indio dormido que está acostado yendo hacia arriba creo que por aquí les voy a dejar una imagen de referencia para que ustedes vean cómo se ve si estuviera parado o sea he visto videos donde hablan sobre que han estado arriba de este lugar pero por dónde se irán en la cuestión yo creo que por allá arriba sí porque aquí es un abismo para abajo bajar y volver a subir aquí se ve que hay zacate y todo no pero de ahí por allá es un barranco como de unos 50 metros o más más mucho más mucho por ahí unos 100 metros un barranco enorme o sea dolería la caída pues dolería mucho hay nubes que están tocando el cerro ahí arriba por ejemplo cuando lleguemos ahorita vamos a poder ver cómo las nubes tocan o sea vamos a sentir nubes y seguimos camino nos quisiéramos seguir quedando más aquí pero no podemos tenemos que seguir el 10 corto y queremos aprovechar lo más que podamos está en telemoción que traemos que ni se siente en serio ni se siente así se ve caminar por esta parte no me van a negar que se ve hermoso está bonito todo esto así sí te digo que es engañoso ¿por qué cree usted? porque cuando llegamos allá en la parte de abajo se miraba cerquita todo esto y yo pensé que solo era esta parte de aquí pero cuando llegamos al punto me di cuenta que había que escalar más todavía y eso es lo que más me hizo pensar qué tan largo iba a estar y así es ese efecto visual que deja porque es de lo que estaba bien inclinado imagínese Piqui los lugares que poco a poco estamos conociendo de una forma u otra pues siempre estamos avanzando o sea conociendo más lugares bonitos y en este caso tan cerquita de la ciudad de San Miguel porque estamos cerca estamos bien cerca la verdad para serte honesto es la primera vez que vengo aquí y sí me impresiona la vista que hay así que como recomendación como se los dije antes traigan suficiente agua vénganse temprano porque a mediodía en punto esto debe ser potente les recomiendo que en invierno no acampen en esta zona y repito pues allá al fondo miren el indio dormido qué cosa más maravillosa se oculta a simple vista en su ciudad o sea desde la propia ciudad lo puedes ver pero desde este punto lo puedes ver perfectamente y otra cosa que he notado todo el trayecto está marcado por este Spray qué bueno fíjense qué bueno porque de ese modo está la señalización de subida qué le recomendaría usted a alguien que quiera venir a hacerse hacer esta subida yo le recomiendo que vengan que no se queden pero sí que tienen que prepararse porque esta es una subidita de respeto peso innecesario no traiga y así señores es llegar prácticamente al final recuerden cuando ustedes vengan ya vean esta piedra así enorme prácticamente ya llegaron al final vénganse descansando pero no se vengan tan rápido no hay prisa por eso vengan temprano para que aprovechen nosotros por tratar de llegar rápido no descansamos casi por eso que andamos pero tan agotados porque tenemos temor porque vaya a empezar a llover tipo 2 de la tarde o así tenga usted la oportunidad ahí va sí vaya aquí aquí y llegamos seguramente la bajada es más fácil sí la bajada ojos cerrados vaya señores entonces ya estamos en la cima así que es un trayecto cansado no le voy a mentir es lo único va que en la parte alta hay árboles muchos árboles que es bueno porque puede descansar en la sombra han andado recientemente sí sí se ve que hace poco quizás anoche no vieron por acá estuvieron quizás acampando debe haber camping seguramente y esto indica que el camino sigue ¿verdad que lo han ampliado? hasta donde sí fíjese esta parte no estaba que el DJ ¿verdad que esta te lleva directo al otro lado? no sé fíjese pero veo que está más amplio esa vez que vinimos con Wilson nos quedamos por un árbol enorme este árbol cabal este árbol aquí nos quedamos con Wilson exactamente aquí sí pero miren si ustedes vengan no sean ese tipo de personas miren cuánta basura lo han dejado aquí allá hay una allá hay una pichinga gigantesca ¿será que aquí era zona de camping? creo yo porque son sucios mira allá hay basura otra basura otra de algo ahí otra 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 si tú dejas así un lugar tan hermoso como este no me imagino cómo debe de tener ordenada tu vida debe ser un caos la verdad un caos mira otra basura mira ahí otro montón ahí otra botella de bebida de esas que dan mareo si eres capaz de dejar algo así en un lugar tan hermoso como este que es casi un santuario creo que tienes una de las peores educaciones que un ser humano pueda recibir fíjate muy lamentable el civismo ni lo conoces creo yo porque alguien que cuida y quiere un lugar como este no hace ese tipo de actitud se lo lleva piénsalo así mira te costó traer esto porque costó un montón para subir esto pero lo más fácil no lo pudiste hacer llevártelo imagínate fracasaste en lo más simple que se le puede exigir a alguien así verdad hemos seguido caminando porque vimos que está bien marcado el sendero otro camino tomamos otro camino tomamos ni modo estamos viendo de que hay un montón de caminos aquí pero nos llamó la atención que está pero bien pisado este camino o sea está bien marcado miren por ejemplo esto este zacate tiene bastante lodo miren quiere decir que mucha gente ha caminado sobre él lo cual significa que lo que sea que hay adelante debe ser muy bueno para que la gente venga hasta ahí en otras palabras Piqui la otra vez que vine con Wilson solo vine a una pequeña parte no vine a todo es hasta allá al otro lado ajá solo hasta ahí llegué entonces para ese tiempo no había sendero por acá no 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 era un monte bastante oscuro que frisita más helada pero lo refrescante como que estuviéramos al pie de una refe con cuarto con aire se animan ustedes y pues vienen a grabar por dios uje otro nivel opa no nada que ver ya estoy ahora sí estoy cansado hoy sí llevo piedra en esa mochila creo yo una bola de agua no hombre qué bonito hombre y qué lugar tan bueno para acampar miren allá están las nubes miren están abajo de nosotros es lo que dije que iba a hacer miren cayó como un buen soldado estás viejito y ahorita aunque no se note mucho pero estamos adentro de una nube nos acaba de abrazar una nube miren pues miren 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 ese humo bueno acaba de pasar pero bueno estamos dentro de una nube justo ahora pero qué fresco se siente qué tan alto estaremos piqué algunos 800 metros o más no digo yo un poquito más quizás sí porque solo la llegada ahí a sociedad ya es un poquito más elevado el nivel de la tierra sí tenemos que estar más alto así que prácticamente yo estaba en deuda con este cerro porque la otra vez que vine me quedé en la primera parte donde nos metimos a la albolera que está allá pero el punto perfecto es aquí miren pero vean esto qué interesante las personas que hicieron este fuego son personas que tienen conocimiento de lo que hacen esta es una de las mejores formas de hacer una fogarata 100% nunca hagan esto miren nunca 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 armen una fogarata donde hay tanto monte en este caso vamos a ver es nuevo es nueva esta brasa es brasa nueva quiere decir que hace poco fue esto esta brasa es vieja miren esta es vieja vieja ya está cenizosa es brasa vieja aquí también hay otra que es vieja ah sí también es vieja pero esto no por favor no hagan esto cuando ustedes vengan a las montañas como en este caso ni de broma porque pueden provocar un incendio masivo masivo y el problema es que ustedes van a estar adentro de ese cerro también hagan esto miren siempre hagan una pequeña rueda de piedra de roca estamos respirando una nube en serio el mismo cerro evita que esta envuelva aquí arriba porque sirve como un repelente pero aún así todo eso que estaba ahí vamos miren piqui allá vamos uy ya está donde estábamos hay un momento estamos tan jalados que aquí no llega justo donde nosotros estábamos no ahí viene creo que ahí viene vaya una cosa más miren nos acabamos de acostar y hay garrapatas miren esto cuidado ustedes oigan por favor pueden picarles una cosa de esta o meterse en los oídos la nariz por favor con cuidado así que hay garrapatas calculo que la velocidad que el viento más o menos tiene aquí anda como por los 50 60 quizás un poco más está algo fuerte el viento se siente fuerte se siente el impacto en la piel mira amigo hay botellas de agua aquí pero están buenas sí sí hombre están buenas a nombre sí esto lo dejó por si alguna otra persona viene y necesita esto lo dejaron ah pero hay más cosas ahí ¿qué más hay? hay botellas de suero electrolitos más botellas de agua incluso selladas ajá miren miren este tipo de lo que estoy viendo aquí es muy común entre oh miren está nuevita está sellada es para que vean si nosotros traemos traemos bolsas y estas botellas están enteritas miren están selladitas miren están totalmente este suero si quedó a media este tipo de lo que están viendo ustedes aquí es una práctica que tienen los senderistas comúnmente cuando van a un lugar alto y ellos ya llegaron a su meta y hay una zona donde poder dejar botellas enteras ellos hacen esto dedican un lugar exacto donde la gente pueda ver donde va a pasar caminando primera vez en mi vida que veo esta práctica lo he visto en países europeos Vicky y no vamos a tomar ninguna porque no traemos ninguna para dejar nosotros hay un suero entero todavía no creo que está ya seguido no está está enterito miren está enterito el suero caduca en octubre 2025 nosotros no hemos traído nada así que bueno aunque la idea de ellos es que si alguien lo necesita aunque no deje nada no vamos a tomar nada un fenómeno interesante que pasa es que los churros o sea miren este está inflado miren y es porque el cambio de presión fue muy brusco este es nuestro almuerzo buen provecho Vicky bueno no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!